Mi alma adorará Estaba escuchando una canción hermosísima que habla que aunque mi cuerpo se ha destruido, mi alma adorará. Aunque me quemen, mi alma adorará. Y definitivamente no podemos dejar de adorar a un creador, a un Dios poderoso como lo es Dios. Así que una de las cosas de agradecer a Dios y de alabarlo, que podemos hacer también es siendo agradecidos en gratitud. En todo momento y en todo tiempo ser agradecidos. Hay una parte en la palabra que dice, en todo tiempo debo dar gracias a Dios, en todo y por todo. Si tenemos una situación difícil, presentarla, esa situación con acción de gracias, adiós. Y Él tendrá cuidado de esa situación. Así que en todo tiempo y en todo momento, dar gracias a Dios. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!